Ante las declaraciones de Ily Uchonek en Día D, Magoli Medina aprovechó su espacio para responder a la conductora de ATV Noticias. La urraca consideró que la periodista chilena sí se avergüenza de su pasado, además, opinó que se hizo conocida gracias a «Los coqueteos» con Paco Bazán. La urraca le dedicó buena cantidad del tiempo de su programa a responderle a la bella periodista, considerando que sí se avergüenza de su pasado, debido a su molestia por las imágenes difundidas. Pero eso no fue todo, para Magoli Medina, Ily Uchonek se hizo conocida a raíz de «Los coqueteos» que tenía con Paco Bazán en el programa, los mismos que terminaron, una vez difundido el reportaje. «Cuando estabas en Panamericana no te conocía nadie, cuando estabas en el noticiero tampoco te conocía nadie». «Todo este coqueteo que tenías con Paco, que era como un jueguito, hacía que la gente lo sintonizara», opinó Magoli Medina sobre Ily Uchonek. Magali le responde fuerte a Pamela Bertis, «Solidaridad entre mujeres no es ser alcahuete». Magali TV, la firme sobre Ily Uchonek encontraron respuesta en Magali Medina, quien le aclaró a la conductora de Díade que el término «sororidad, relación de solidaridad entre las mujeres, no es sinónimo de ser alcahuete». Bertis empleó este término para aludir a que entre las mujeres deberían apoyarse unas otras, en lugar de realizar críticas, en clara referencia al informe de Díade sobre la periodista Jutronik. Al respecto, Magali tomó la palabra. «En este programa sí tenemos sororidad. En este programa hemos hecho campaña por todas aquellas mujeres a las que no se las hacían justicia», añadió y recordó que su programa se compró pleitos en casos de mujeres que necesitaban ayuda desde la época de Modestecuad.